Para mis viejos queridos Cuantos problemas existen en esta vida Y sin embargo nunca reniego de Dios Cuantos problemas y como gallo de riña Siempre sigo pa'lante y se le han dado solución Por eso tengo confianza en Él Que todo el tiempo me ha tenido protegido Ya que el malo intenta hacerme mal Más adelante lo veo caer al lado mío Entonces lo tengo que ayudar Porque en mi pecho no hay sitio pa'l rencor Por lo derecho siempre tengo que actuar Bonito ejemplo que nos ha dejado Dios Tengo mi madre, mis hijos y mis hermanos Tengo a mi padre que soy la fiel copiadero Ese es el hombre que a mí siempre me ha enseñado A ser muy responsable, honestidad y sencilla Soy parrandero y me quiero divertir con mis amigos Me voy a parrandear cualquier platica Que me gaste en beber de igual manera Yo la vuelvo a trabajar Esa es mi vida, así recorro el mundo Y mis canciones llevo de aquí pa' allá Ando tranquilo, protegido por Dios Y la bendición que me da mi papá Catorce años tenía cuando con mi viejo Ya tocaba baile y los libros llevaba yo Y de regreso me quedaba en el colegio Me dormía en el pupitre y me dejaba el profesor Desde pequeño Me enseñaste a guerrear, padre querido Ha sido lo mejor y tus secretos Bien pude asimilar Si soy el hijo del canelo campeón Y lo más bello que tenemos papá Es a mi vieja Que nuestra adoración Y que tus nietos Mis huellas seguirán Como las tuyas Las he seguido yo Que esos entran enrasados con Guayaraca Rafael Simón Y Rafael ¡Ven!